Hola, soy Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y vocera socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. En ambas instancias hemos trabajado para la derogación del Código de Agua, para la desprivatización, como una forma de cuidar, proteger tanto el agua como los diversos ecosistemas. En ese sentido, la ciencia y el desarrollo científico en general ha sido fundamental para el cuidado del agua y de la naturaleza en general. ¿Por qué? Porque creemos que justamente la ciencia es un elemento fundamental en la gestión territorial, la planificación, hacer programas de descontaminación y sobre todo lo que hemos hablado durante mucho tiempo, justicia restaurativa de los ecosistemas. ¿Cómo podemos restaurar los ecosistemas? ¿Cómo podemos proteger los distintos cuerpos de agua? Es articulando el conocimiento científico con los saberes ancestrales, el conocimiento respecto a los flujos, los ciclos del agua y cómo toda esa información está a la luz y al alero de la protección de nuestros entornos.